El Salvador sorprendió a los asistentes a una ceremonia de santificación al decapitar las imágenes de San Simón y de la Santa Muerte. Dicen que lo hizo como símbolo de que sus poderes son más fuertes que los de los santos tradicionales y otras imágenes fetichistas. Sin embargo, entre los chamanes, decapitar a un santo es sinónimo de la llegada de calamidades, algo que dejó a muchos muy, muy preocupados. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.